El cirujano, mi perro Rigo y Edwin ya tenían un tiempo De que al caballo andaban siguiendo Lo vieron correr en Ocliacoma Cuando nunca me dejó metier Fue cuando decidieron comprarlo Y a cuadrápice se lo trajeron Al poco tiempo de entrenamiento Sin conocer muy bien el caballo Contra Franco sería el compromiso Al nuevo conquistado retardo Por errores se pierden carreras Y muy caras cabezas pagaron La segunda fue allá en Juárez El carril de Ferrer fue testigo A Cuyote, Trenco y Sierra Braga Trenco, si fuera favorito Lo desaparece el cirujano Ganando con todos los partidos Cuando empiezas a ganar carreras Más duro vienen los compromisos Otra viernes Otra viernes que fue increíble Y la anteca Esta vez se la lleva a los pipos Dando satisfacción a su dueño Y otra foto con todo el equipo Yo conocí al mejor el caballo Pero no le gustaban las pilas Piden al nuevo conquistador La revancha y si se los daría Porque querían limpiarle su récord También querían sacarse la espina Esta vez fue el carril de Ferrer Yo recuerdo muy bien ese día Cuadra Franco era muy favorita Faja y luz mucha gente ofrecía Gana el cirujano con pescueso Pero pasa la meta sin vida No hay que hablar